Conmigo está Juan, gracias por estar con nosotros. Y con Ana está Álvaro. Ana, preséntalo tú también. Bueno, pues sí, aquí tengo yo a Álvaro y creo que se están dando cuenta, a pesar de que Álvaro se ha dejado la mascarilla puesta, y es que son hermanos, son mellizos y residentes en Córdoba, pero es que además no es solo eso, es que son médicos. Aquí donde lo ves, justamente estábamos hablando fuera de cámara, de cómo es posible con estos 24 años, a curso por año, y tenemos unas señoras médicas que yo ya estaba hasta consultando, le dije, oye, ¿qué tengo esto? Y dije, bueno, después, después, por si me tolapota. El caso es que están aquí por una razón muy, muy especial. Efectivamente, están dentro de un ranking que dice quiénes son los mejores, los excelentes, y ellos dentro de este ranking están en el tercer y en el cuarto puesto. No me digan que no necesitábamos nosotros hablar con ellos y que ustedes conozcan también esta parte de la juventud, como decíamos, que apuestan por un futuro seguro, por estudiar, y sobre todo por esa excelencia. Juan, comienzo hablando yo contigo, y me gustaría saber cómo llega esa noticia y cómo la habéis compartido, porque lo raro es que los dos, que sois mellizos, hayáis tirado por la misma rama de estudio, en este caso la medicina, que además ya os viene de familia, y que hayáis ido de la mano hasta el punto de ser excelentes los dos. Sí, es cierto que, por supuesto, la noticia es una alegría, pero es cierto que a lo largo de nuestra vida hemos seguido el mismo camino, tanto porque los pasos que íbamos dando los dábamos juntos, como porque la influencia que hemos tenido ha sido la misma, y eso nos ha llevado a estudiar los dos lo mismo, que en este caso ha sido medicina, por suerte hemos tenido fortuna en los estudios, y ahora ha llegado este reconocimiento que para nosotros es una gran alegría. ¿Por qué medicina? Supongo que es una combinación de factores. Por un lado entra en juego la vocación, el interés que tiene uno por ayudar a la sociedad y también por lo que le llama la atención, pero, como digo, también hay una influencia detrás familiar y un ambiente que se respiraba en casa con algún que otro familiar sanitario, médico, enfermero, que al final ayuda a tomar la decisión. Tomáis una decisión, como digo, que vais de la mano, vais juntos, y cómo es eso de estudiar entre hermanos exactamente lo mismo, porque claro, al tener la misma edad, estar en el mismo curso, no es como normalmente, que los hermanos se llevan entre 3 y 4 años, uno puede ayudar a otro, pero en este caso es que vais exactamente iguales los dos en el camino. Pues yo creo que es una fortuna muy especial, porque significa un gran apoyo para nosotros, también un estímulo para seguir adelante y para saber que el que está contigo sirve también de ejemplo y de apoyo para cualquiera de las cosas que hace. ¿Cuál de los dos es un poquito más listo? A ver, eso lo va a contestar Álvaro. Le paso el balón a Álvaro y a Ana. ¿Quién ha sido el tercero? ¿Quién ha sido el cuarto? Eso. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes, muchas gracias, Ana. Y nada, en este caso, en el ranking que nos ocupa, he tenido yo el orgullo de estar en el tercero, mi hermano, el cuarto, pero bueno, al fin y al cabo, es que es cierto que aunque nos hemos acompañado y que hemos venido haciendo cosas muy parecidas, también hemos tenido puntos diferenciales y en función de las circunstancias, a lo mejor Juan tiene más trayectoria que yo en la investigación, yo he tenido otras prioridades y en función de las circunstancias, pues uno tiene una mayor valía en un sentido y otro en otro, pero en este caso simplemente estamos contentos de estar los dos ahí juntos, que es lo que al final más nos importa. Bueno, a mí me llama la atención una cosa y es que, comenta tu hermano, suerte. Bueno, la suerte indiscutiblemente tiene que estar rondándonos en la vida, pero aquí lo que hay es mucho esfuerzo y mucho curro. Sí, sí. Claro. El esfuerzo innegociable, como siempre hemos mantenido, lo que pasa es que también es cierto que muchas veces uno se puede forzar y que las cosas no acaben saliendo como a uno más le gustaría, está claro que la satisfacción está con saber que uno ha dado lo mejor de sí, pero saber que las piezas a veces pueden encajar todas y que puede estar en la fortuna de que se alineen los astros, como digo, y de que salga todo de la manera en la que se desea, eso es maravilloso y ahí influye en parte la suerte. Ahora tenemos una forma de mirar al personal sanitario en general, yo creo que distinta. Toda esta pandemia nos ha traído que de repente os miremos. En algunos casos yo creo que hasta os sentís un poco como molestos porque no queréis, yo tengo amigas médicas que dicen no, no somos héroes, nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo. ¿Cómo habéis vosotros captado todo este tiempo? Bueno, es que ciertamente es una situación muy delicada y valorarla tanto desde dentro como desde fuera es bastante peliagudo. Nosotros la hemos vivido desde la perspectiva del estudiante que estaba muy cerca pero todavía no en la primera línea, también porque el año pasado cuando brotó todo esto se restringió un poco nuestro paso por el hospital, como es lógico, porque al final todo el movimiento que pudiese evitarse en ese sentido iba a redundar en beneficio de los pacientes y de los profesionales que ahí estaban intentando hacer su labor y es cierto que el tema de calificar de una manera o de otra, llamar héroes a los sanitarios, bueno, ha permitido también en algunos momentos incluso desviar el foco de atención de quizás fallos que hemos tenido a la hora de gestionar esta situación que podrían haber hecho que la situación fuese mejor tanto para los pacientes que están pasando por una etapa complicada como para los médicos que están ahí intentando ejercer su labor, su deber y aquello por lo cual tienen vocación, entonces los calificativos a veces sobran, lo que es más importante en esas circunstancias es el apoyo y hay que todos nos comprometamos y seamos solidarios para hacerlo lo mejor posible en nuestra parte del asunto. Bueno, yo es que no sé si poner los papeles sobre la mesa y empezar con la adopción, yo porque tengo cuatro, que no sé ya si me va a venir, porque vamos, encima, hablándote con esa objetividad porque desde luego estás hablando para mí con la verdad y bueno, con el ejemplo desde luego que estáis dando ¿qué vais a estudiar? porque ahora se viene el MIR encima, ¿no? vaya terita lo del MIR, o sea, ahora sí que viene también la parte dura, digamos, ¿no? la parte difícil. Sí, 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 es un séptimo de medicina, podríamos decirlo porque al final esto, y no el último, porque bueno, como decía mi hermano antes tenemos familia sanitaria y yo lo he visto estudiar toda su vida entonces es cierto que esto parece que no acaba y el año del MIR es especialmente intenso, es muy complicado y el esfuerzo que hemos venido desarrollando estos años aquí hay que multiplicarlo por mil, pero bueno, con el deseo de que todo salga bien ojalá que un examen tan complicado y tan, bueno, tan carente de garantías porque es cierto que es muy incierto, al final son 16.000 las personas que se presentaron el año pasado, las plazas que hay no son todas las que nos gustaría probablemente a los sanitarios, además cada vez hay más estudiantes de medicina y probablemente no se están cubriendo todas las plazas de médicos especialistas que se debería, pero bueno, estamos ahí estamos intentándolo, haciéndolo lo mejor que podamos y con el deseo de que salga bien, que bueno, si no puede ser a la primera será la segunda porque el deseo es de eso, de que salga bien y de poder empezar quizás a echar una mano que es lo que más se necesita Bueno Amparo, yo creo que encima se están pensando que no van a salir, vamos Fíjate, tercero y cuarto de excelencia a nivel nacional y ellos piensan que lo mismo van a necesitar un año más que no van a salir, una cosa, y si no sale algo, o sea, si no sale lo mismo a los dos y si de repente os tenéis que separar, a ver, espérate A ver Juan, te pasa el tiempo a la humana La verdad es que es una pregunta curiosa y es algo que en algún momento pues lógicamente nos plantearemos, está claro que el hecho de haber seguido las mismas etapas hasta ahora no significa que el futuro vaya a ser digamos compartido de una forma tan cercana, pero quién sabe, todavía tenemos por delante el examen y una vez que tengamos el examen se abrirán las puertas si todo sale bien, para poder elegir y eso incluirá elegir destino, elegir especialidad y a partir de ahí podremos empezar a plantearnos ¿Córdoba está dentro de esa opción? Córdoba está dentro de esa opción, la verdad es que Córdoba es muy buen sitio para desarrollarse como sanitario por el potencial que tiene, por las instalaciones por la valía de los profesionales que están trabajando en este sistema pero como digo, dentro de las posibilidades no siempre se incluye lo que uno quiere sino también lo que se pueda, así que a partir de cuando tengamos resultados podremos empezar a divagar Ana, nosotros queremos que se queden aquí, que tienen que ser doctores aquí en Córdoba Sí o sí, porque además hay otra cosa, ellos son el ejemplo, porque es verdad porque habéis salido en este ranking de excelencia, pero son el ejemplo de muchísima otra gente yo lo he dicho muchas veces, tengo hijos adolescentes y estoy rodeada de ese ambiente de estudiantes, de gente que son como vosotros Desde luego, hay muchísima gente que está aportando un valor añadido cada uno en su campo y el académico, bueno, es uno pero no es ni mucho menos la única faceta en la que uno se tiene que desarrollar entonces hay por ahí, como digo, muchísimos jóvenes aportando su granito de arena a la sociedad y demostrando la valía que tienen y en parte la satisfacción que tenemos un poco a través de este reconocimiento y de este premio que nos han dado es, bueno, saber eso que esta sociedad todavía pone el foco de atención en buenas noticias especialmente este año que se mueve de manera perpetua en escala de grises parece pues en buenas noticias y pone el foco, como digo, en reconocer la valía ese valor añadido que alguien intenta aportar porque, bueno, aunque el lujo de hacer las cosas bien está precisamente en hacer las cosas bien, más allá de que alguien se fije o no se fije es siempre bonito ver que eso es algo que se puede poner en valor en nuestros días Y nosotras de excelente, ¿cuándo las vamos a presentar? Pues no lo sé, no sé si quedaríamos tercera y cuarta tú y yo tercera y cuarta tú y yo en excelencia periodística Si hay que votar, tenéis mi voto Mira, tenemos el voto de nuestros dos doctores así que ya estamos contentas, Sara porque mira, te voy a decir, hablando precisamente de votar y de por qué ellos son excelentes, te voy a decir cuáles son los criterios que han utilizado para que ellos lleguen hasta donde han llegado Ana, que no es fácil, que esto no es me caes bien o tienes buenas notas No, mira, por ejemplo, entre estos criterios están el expediente académico, que eso es lo primero hay que tener un muy buen expediente académico además estamos hablando de un expediente académico de medicina que no es cualquier cosa, ¿eh? Después también están las becas y los premios recibidos los intercambios y las estancias en el extranjero que son tan importantes, Ana, y que tú ahora también lo estás valorando porque ahora te va a tocar ser mamá de una estudiante fuera así que fíjate, que le va a venir muy bien a ella también Titulaciones y cursos y participación en investigaciones y en congresos Todo eso, sumando todo eso, tenemos la excelencia que tienen ellos Casi nada, compañera, ¿cómo se lleva a cabo todo esto, Juan? Bueno, pues se lleva a cabo con dos componentes que yo creo que son esenciales El primero es el esfuerzo, como decía mi hermano, es innegociable pero por otro lado también la capacidad de aprovechar incluso de disfrutar la etapa que vives Un camino tan largo como el que hemos seguido aunque todavía nos quede mucho más no se consigue o no se puede aprovechar tanto si no eres capaz de ponerle pasión y de disfrutar también con la compañía que siempre es importante a lo largo de todas estas etapas ¿Y hay tiempo para todo? Definitivamente sí No el que nos gustaría, siempre quieres más pero se puede, se puede intentar hacer todo lo que uno se proponga evidentemente no tiene que ser todo inmediato pero con el objetivo puesto en la mira pues siempre puedes intentar conseguirlo ¿Y qué os ha sorprendido a los dos? Me gustaría saber la respuesta Sí, Álvaro quería, estaba aquí queriendo apostillar ¿A quién quiera? Pues por supuesto, Álvaro, claro Perdón, es que quería simplemente apuntar porque me parece de verdad esencial eso que ha comentado mi hermano de la compañía es fundamental y el apoyo como en toda la vida también para formarse y para crecer como persona es fundamental hay que disfrutar de lo que se hace hay que tener experiencias de todo tipo no puedes sacrificar todo en pos de una cosa porque al final eso te va a hacer ser incluso un profesional incompleto el día de mañana y cuando estaba diciendo lo de que tu hija se va a ir pues nada, solamente quiero aprovechar también para animar tanto a la gente que nos está escuchando como a ti en particular a que brinden ese apoyo a su hijo a los jóvenes que tengan cerca a que hagan cosas, a que salgan, a que conozcan porque luego todas esas experiencias que se lleven para ellos son cosas que luego van a revertir a nuestra sociedad cuando vuelvan Está claro, aunque nos quedemos con el pellizquito yo lo que espero es que yo en este caso creo que el año que viene tengo dos fuera ya pero bueno, con la esperanza de que vuelvan aquí tienen que volver sí o sí o que sepa el turrón por Navidad ¿Algún mal momento se pasará? ¿Alguna tensión? ¿Alguna sensación de bueno, es tan lejos que lo echo de menos? pero desde luego merece la pena y como es todo en pos de ese crecimiento de alguna persona al final no da nada más que buenos resultados Oye, pues muchas gracias por eso porque además seguro que hay mucha gente que nos está viendo que están pasando por la misma circunstancia y se lo están pensando ¡Ay, ¿qué hacemos? ¡Nada! ¡Carta blanca! Totalmente, carta blanca y ya para ir terminando Ana a mí me gustaría saber por parte de los dos qué es lo que más os ha sorprendido a ambos de la medicina ¿Os habéis encontrado con un mundo que creíais vosotros que era así? porque claro, al tener ya experiencia previa en vuestra familia en el ámbito sanitario conoceríais más o menos los entresijos pero ¿realmente os habéis encontrado con lo que esperabais? Sí, la verdad es que es difícil concretar la sorpresa en un único aspecto pero yo me quedo realmente con el aprovechamiento y el disfrute de la etapa al completo es verdad que algunas de las cosas me las podía imaginar pero luego la experiencia que uno tiene siempre es subjetiva siempre es única y en ese caso pues es difícil de extrapolar pero desde luego no ha podido ser más satisfactoria Álvaro Sí, bueno, es que siempre se dice por ejemplo que para lo malo nadie escarmiente en cabeza ajena pues para lo bueno tampoco es que es algo que hay que vivir que hay que conocer y especialmente el ámbito sanitario nuestra profesión bueno, tiene muchos matices es complicado hacerse a la idea muchas veces de las circunstancias en las que te puedes ver involucrado o que puedes llegar a vivir las dudas que te pueden generar determinadas situaciones y es necesario un proceso de formación bastante importante para luego ser capaz de desenvolverte profesionalmente ahí con toda la competencia y con toda la versatilidad que las situaciones exigen es cierto que teníamos algún tipo de experiencia de contacto con el entorno previo pero también en casa bueno, siempre se han trazado determinadas líneas el trabajo se quedan en el trabajo y la familia lo que tiene que ser es la familia así que bueno poquito a poco nos hemos ido formando nosotros como hemos podido y con el deseo de seguir haciéndolo de cara al futuro Yo voy a daros me voy a permitir por esto de ser madre de dar un consejo los consejos se dan para que no se cumplan en la mayoría de las ocasiones los digo por experiencia propia a ver qué vas a decir con la cantidad de consejos que te dais a mí, ¿qué has hecho con ellos? sí, sí que están dentro sí, nosotros tomamos nota tomáis nota es una cosa que yo siempre le he dicho a los amigos de mis hijos que han terminado la carrera yo siempre le he hecho una tarjetita con una solicitud y es que nunca perdáis algo tan esencial para la otra persona que está al lado y es la de mirar a los ojos y tocar sé que ahora no se puede hacer lo de tocar pero cuando llegue el momento que llegará que volverá todo a su normalidad a un paciente muchas veces donde no llega una pastilla llega un abrazo llega una sonrisa llega una mano en el hombro llega que no perdáis eso nunca pase lo que pase en vuestra vida académica en vuestra vida profesional que tengáis siempre esa cercanía con el paciente que el paciente va a salir siempre, siempre beneficiado es la única petición que hago eso es que es la mejor medicina probablemente la que más cuesta aprender o la que más cuesta enseñar desde lo estrictamente académico y teórico pero sin duda alguna es lo fundamental porque es que es el pilar que dio origen un poco a nuestra profesión el acompañar siempre eso tiene que estar presente os llevaré en mis pensamientos a los dos les vamos a seguir la pista claro que sí a los dos les vamos a seguir la pista Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros Álvaro, gracias también a ti muchísimas gracias y enhorabuena a vuestros padres porque llegar hasta donde habéis llegado tenéis que tener una base maravillosa en vuestra familia así que enhorabuena también a ellos porque vuestro trabajo y vuestro esfuerzo viene desde atrás y eso se nota así que enhorabuena también a ellos y nada, a por el MIR que os queremos aquí en Córdoba los dos ojalá, ojalá que sí